Doctor, amado José José. Y gracias, Gerián, y gracias, Carolina. ¿Qué vaina es esa? Decía, doctor o licenciado, con aquello de que antes se podían graduar doctor en Derecho. Sí. Pero eran... Lo cierto es que las materias eran más. Por ejemplo, al Derecho Romano le bajaron dos materias. Ahora son dos. Antes eran cuatro. Cuatro. Y así. Pero como quiera, una licenciatura y un doctorado en este contexto es lo mismo. Sí. No hay diferencia. Solamente el nombre, el título. Bien. Señores, gracias y gracias al equipo. Miren, ha habido un revuelo en este país después del soberano por el soberano que no le dieron a María Cristina Camilo, el soberano que le dieron a... A Romeo González. No, Romeo... Santo, santo. El Díaz González. Sí. Saluda a Romeo González. Sí, sí. A propósito, hay un Romeo González que anuncian en un canal de televisión en el área deportiva. Es el mismo Romeo de aquí. No creo. Pero hay un Romeo González. Sí, el que era propietario del canal 49, es Romeo González. Ah. Sí, pero el hijo también se llama Romeo. Fidel es Romeo González, sí. Fidel. Qué cruce. Sí. Bueno, miren, hay una discusión. Desde el punto de vista dominicano, algunos pensarán que el complejo de Guacanagarit, que tenemos los dominicanos, volvió a ponerse de manifiesto. Porque en realidad, Romeo Santo no es dominicano. Romeo Santo es de madre puertorriqueña, de padre dominicano, pero nació en New York. Y la conexión que tiene con la República Dominicana es que la música vernácula nacional le ha dado la fama que tiene, o sea, la bachata. Pero en definitiva, Romeo no es dominicano. ¿Y saben por qué no es dominicano? Porque para tú sentir por una nación, tú tienes obligatoriamente que haberte desarrollado, sobre todo tus primeros años, haberte desarrollado en esa nación. Porque así tú comienzas a entronizar el sentir de ese pueblo, la idiosincrasia de ese pueblo. Es como un dominicano que nace aquí de padres dominicanos y a los dos años de edad se lo llevan a vivir a New York. Porque esa persona, a los 20 años de edad, es un norteamericano. Entonces, eso es en realidad lo que pasa con Romeo. Él dice al momento de entregarle el pregó, me metió la pata. Él no calculó bien lo que estaba diciendo porque se olvidó que el pueblo dominicano es un pueblo que tiene una tendencia a escuchar lo que quiere oír. O sea, no acepta esas realidades. Él dijo lo que sentía. Él dijo, yo soy de madre puertorriqueño. Él se siente más puertorriqueño. Ahora, en mi corazón, yo siento un gran cariño por el pueblo dominicano. Lógico, es la música nuestra que le ha dado la fama que tiene. No es otra cosa. Y si no es un malagradecido, tiene que agradecerle toda la vida a la República Dominicana y a la bachata nacional el hecho de que Romeo Santos es Romeo Santos por la bachata de este país. Pero que al final le lo dijo, yo voy a ser bachatero. Yo soy bachatero. O sea, ¿qué querían que él dijera? Yo te pregunto. Porque el pueblo dominicano, lo que te digo, quiere oír lo que quiere que le digan. ¿Tú me entiendes? El pueblo quería que le digan, yo soy dominicano, aunque yo haya nacido en Nueva York. Tú no ves con Alex Rodríguez. Alex Rodríguez no es dominicano. Pero aquí todo el mundo vive que Alex Rodríguez. El dominicano Alex Rodríguez, dicen los narradores de pelota. ¿Quién ha dicho que se hombre dominicano? Un hombre que no sabe ni hablar bien el español. Romeo por lo menos habla el español perfecto porque su mamá es boricua. Son latinos. Y probablemente su mamá lo crearía. No vi que mencionó a su padre. Sí. Lo mencionó. Que su padre es dominicano. Exacto. Ok. Pero bueno, la cuestión es esa. Y mucha gente se ha desgarrado la vestidura por esas razones. Óyame, él piensa como norteamericano porque eso es lo que es. Y por agradecimiento, dice que siente ese gran cariño en el corazón por este país. Porque una, su papá es de aquí, pero además es la música vernácula la que le ha dado la posición internacional que tiene. Y es un hombre agradecido. Yo no lo veo mal. Como tampoco me llama la atención ni veo mal el hecho de que a María Cristina Camilo no le dieran el soberano y le dieran un premio de consolación. Y lo voy a explicar por qué. Miren, miren. Se merecía a doña María Cristina Camilo el soberano. Yo creo que se merecía más de ahí. No es fácil tú encontrar una persona con 70 años de carrera. Y 102 años de vida. 102 años de vida. Exactamente. Debe tener 70, 70 y pico de años o 80 años de carrera como locutora. Pero una persona locutora, actriz. Pero una persona que nunca ha propiciado un escándalo. Que nunca ha dado una mala connotación. Una persona del cual todos los dominicanos nos sentimos orgullosos de tenerla viva todavía a pesar de su edad. Yo me siento sumamente halagado del hecho de que quien me examinó como locutor fue ella. Ella y este señor de Santiago que hacía un programa. Su esposa se llamaba Minucha. Me acuerdo. Si me acuerdo, había un programa famoso en Santiago de deporte. Y lo hacían él y su esposa. La esposa se llamaba Minucha. Pero a él, ahora no me acuerdo, no memorizo el nombre de él. Pero bueno. ¿Por qué le dan el premio a Romeo y no a María Cristina Camilo? Le voy a explicar. ¿Quién patrocina el premio soberano? Cervecería Nacional Dominicana, que ya no es Dominicana. Cervecería Nacional Dominicana dejó de ser Dominicana porque está en manos de una compañía multinacional llamada Ambet Dominicana. Que vuelvo y repito, Dominicana porque está aquí. Ellos le compraron el 51% de las acciones a los León Jiménez y son los propietarios en este momento de Presidente. Pero no solo de Presidente. Ellos son propietarios de todas las marcas de cerveza que se venden en la República Dominicana, a excepción de la cerveza quisqueya, que ya no se vende, que ya usted casi no la ve. Pero Modelo, Presidente, Bohemia, toda esa marca de cerveza que ustedes ven por ahí, la UAN, la que yo qué. Todas esas marcas son de Ambet Dominicana, que es la propietaria y es importadora del líquido en contenedores y aquí lo envasan. ¿Ok? Entonces, esa gente, esa gente no miran ese premio como algo que es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Además, no lo son dominicanos. Esa gente miran el premio desde el punto de vista del marketing. Cuando hubo un enfrentamiento entre Acroarte y ellos porque Acroarte quería dirigir el asunto, dijeron, no, pues está bien, le quitamos el apoyo y se lo quitaron, el premio dejó de hacerse por un par de años, no te recuerdas. Y fue precisamente por eso. Ah, ustedes quieren. ¿Saben por qué? Porque quien da el billete para que el premio soberano se dé es la cervecería. Y cuando tú estás bebiendo romo con alguien, y ese alguien es quien paga el romo, hay que celebrarle los chistes, aunque sean malos. ¿Eh? Eso es lo que pasa. Y para la cervecería nacional dominicana era más rating, era mejor que el premio tuviera en mano de Romeo Santos y no de Doña María Cristina Camilo. Sencillamente por lo siguiente, Romeo es un individuo que tiene miles de seguidores en redes sociales. Romeo es un individuo que es un artista, un cantante que lo conocen a nivel planetario. Ese es un individuo que detrás de eso hay más marketing para la empresa. Ah, sí, Ramón de Luna. Sí, Ramón de Luna. Muchas gracias, Willy Hierro, por recordarme el nombre de don Ramón de Luna, Ramón de Luna y Minucha, decía, una voz excelente tenía ese hombre. Él y Doña María Cristina Camilo fueron los que me examinaron a mí como locutor aquí en los años 80, aquí en el Club Esperanza. Recuerdo yo que en ese tiempo estaba muy activo William García como dirigente de gremio de locutores y fue él quien me metió en eso de que me examinara para el carnet de locutor. Bueno, la cuestión es, la cuestión es que para la cervecería, señor, entiéndalo, es más, tiene más rating, tiene más marketing, es más beneficioso el premio soberano en mano de Romeo, en mano de Romeo, que en mano de Doña María Cristina Camila, de Doña Cristina Camilo. A pesar de que la amamos, a pesar de que la adoramos y sabemos que es una gloria nuestra y que es un honor para uno tener esa mujer ahí en las condiciones que está Doña Cristina. A pesar de los 102 años, miren cómo fue a recibir su premio. ¿Eh? Una mujer que está dura todavía, o sea, para nosotros es una maravilla. Pero el premio, aunque en el corazón del dominicano debió ser para ella, pero hay que entender que una empresa que no es nuestra ya, que no es nuestra empresa, para ellos lo que andan buscando es marketing, es publicidad, es que más y más gente compre su producto y más y más gente vea y conozca sus marcas. Y eso se lo garantizaba el premio en mano de Romeo, de Romeo Sano. Hay que dejarse, hay que entender lo que yo he dicho siempre acá, el capital no tiene patria, la patria del capital es donde haga más capital. Pero que yo... Esa es la, con el perdón, Carolina, esa es la razón por la que pasó eso del premio. Adelante. Yo refería sobre este tema y yo decía, pero ¿cuál es el problema? O sea, que a quién, por qué lo satanizan, qué malo, qué mal dijo. Si simplemente, que verdad, nosotros entendemos lo que queremos entender. Él refirió que se siente más dominicano que todo el mundo, porque él no es 100% dominicano como tú, como yo. No, ni siquiera nació aquí, su madre no es dominicana, ¿cuál es el bendito problema? Que la gente quiere decir, quiere por ahí decir que es Romeo dominicano, ¿verdad? Exacto. Lo mismo que Alex Rodríguez, es dominicano. Y así muchísima gente que Zoe, esa puede ser más dominicana incluso porque Zoe se fue grande de aquí, ya adolescente. La Nati Natacha, que vivió en Santiago. Exacto, son gente que se ha ido y tienen conocimiento y la idiosincrasia de él. Pero, pero, en definitiva, hasta que usted no se desarrolle en un lugar y no entroniza la idiosincrasia de ese lugar, usted no es de ese lugar. Romeo Santos es un extranjero en este país, mentalmente, sentimentalmente, es un extranjero en este país y hay que entender eso. Muy bien, muchísimas gracias, amado José Rosa. Vamos a atrasar mucho, eso es con lo guasto.